Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl y hoy vengo a mostraros lo que son los dos nuevos mandos para PlayStation 4. Ya sabéis que hace unas semanitas que Sony anunció de forma oficial que le daba licencias tanto a Nacon como a Razer para hacer sus propios mandos Elite, digámoslo así, de PlayStation 4. Y los he traído aquí, he traído también un mando, un DualShock de mi PlayStation 4, como veis está un poco desgastado para que veáis pues las diferencias de tamaño y todo lo que nos ofrecen, todo lo que nos dan este Razer Raiju y este Nacon Pro Controller. ¡Comenzamos chicos! Vamos a empezar primero con el mando de Razer, con el Raiju, Raiju o como queréis pronunciarlo, se escribe con J. Y bueno, lo voy a poner aquí justo frente a frente con el de PlayStation 4 para que veáis un poco, pues evidentemente es más grande, es más ligero que el DualShock 4. La configuración como veis, la distribución de los botones es bastante parecida, tenemos las dos palancas justo aquí debajo, con este refuerzo para las setas y esta parte, superficie antiadherente para que no se nos resbale el tacto de los dos sticks, es muy pero que muy bueno, tiene un recorrido un poco durito para aumentar la precisión, no tiene puntos muertos, es una de las cosas que más nos han gustado de este mando de Razer, luego la distribución de los botones típicos de cuadrado, triángulo, círculo y X, ya veis que son exactamente iguales que en el de PlayStation. A mayores tenemos, por ejemplo, aquí este panel, que os recordará bastante al de Xbox One, Xbox 360, con controles de volumen y también para controlar los dos perfiles que podemos tener guardados. Una de las mayores novedades también que tenemos de este mando es, como veis aquí, estos dos botones que veis que son extra a los típicos R2, R1, L1 y L2 y estos dos botones de aquí atrás que, como veis, si por ejemplo agarráis el mando como yo, quedan bastante a mano, tanto estos como estos para poner, pues lo que queráis un poco, si queréis por ejemplo poner el ataque cuerpo a cuerpo de algunos FPS que muchas veces está en el L3 o en el R3, lo podéis poner en uno de estos y es mucho más fácil y no perdéis impacto a la hora de apuntar. Una de las cosas que también nos ha gustado mucho de este mando de Razer es precisamente, y no sé si se oirá mucho con el micro corbata, el sonidito que podéis escuchar, que es básicamente las sensaciones que nos dan los botones que son completamente mecánicos. Ya sabéis, botón mecánico, mejor tiempo de reacción que los de membrana y otra característica que es ideal de este teclado, de este mando de Razer es un corto recorrido del R2 que está pensado para los amantes de Call of Duty o de Overwatch o de Battlefield, de todos los shooters y de todos los juegos de acción. El problema que tiene el mando de Razer, bueno, que para algunos juegos puede ser un tanto incómodo debido a la distribución de botones y a que está muy pensado para juegos de acción y de shooters. La distribución de la cruceta no es la mejor del mundo y, por ejemplo, si jugamos a Pro Evolution Soccer o a juegos deportivos sí que este mando sufre un poquito porque es un tanto demasiado grande para este tipo de géneros y quizás un poco incómodo en este sentido. Pero en todo lo demás es muy superior al DualShock 4 de serie, botones mecánicos, varios perfiles, botones extras que se configuran de forma muy fácil y un tacto impresionante en los dos sticks. O sea que, vamos, desde luego este Razer Day U es bastante superior. Y, ¿vale los 169,90€? Pues con todos los componentes mecánicos y todo lo que nos ofrece yo creo que sí. Pero tened en cuenta que es sobre todo un mando enfocado para los amantes de los shooters y de los juegos de acción en general. Bueno, en segundo lugar tenemos este NACON Pro Controller. Como veis aquí el tamaño también es superior al DualShock 4. Pero aquí NACON lo que apuesta es directamente por, vamos a decirlo claro, copiar la distribución de botones de los mandos de Xbox One. Ya veis que aquí en vez de estar en paralelo están en diagonal. Con el stick izquierdo en la parte superior, con el stick derecho aquí abajo. Para mí una configuración desde luego bastante mejor de botones, mucho más cómoda, mucho más ergonómica para nuestras manos. Además de esto, tenemos en la parte inferior, igual que podíamos ver en el mando de Razer, otros cuatro botones personalizables que están muy a mano. Aunque aquí sí que nos podemos hacer un poco más de lío, sobre todo a la hora de pulsar los botones que denominan como M1 y M2. Que están quizás un poco más de difícil acceso. Otro de los aspectos destacados de este mando de NACON es esta cruceta que veis aquí, este D-Path que es ideal para los juegos de lucha. Si jugáis mucho a títulos de lucha y no tenéis un arcade stick, este D-Path os va a ser realmente útil por su recorrido. Por todo el movimiento que reconoce a cualquier dirección, las diagonales se hacen muy bien, todos los movimientos que puedes hacer para hacer los diferentes combos o magias, el Shoryuken por ejemplo. O lo que fuera, se recoge muy bien con este D-Path. Además, otras bondades que tiene este mando de NACON es, uno, el tacto del stick derecho. Dos, que podemos personalizar todo, absolutamente todo lo que veis del mando, a excepción del stick izquierdo y del stick izquierdo, con un software que nos presta NACON, que tenemos que hacerlo de momento a través de PC. Pero gracias a él podemos controlar tanto la sensibilidad del stick derecho como la sensibilidad de los gatillos R2 y L2. Y por supuesto las macros que las podemos meter en los botones de macro que veis aquí detrás. Es realmente útil y además sabemos que NACON está trabajando con Sony para llevar esta aplicación a la propia consola y que no tengamos que ir a nuestro PC a utilizarla, que siempre es un tanto incómodo. Aspectos que no nos han gustado tanto de este mando? Bueno, pues el tacto de los botones, se nota que son botones de membrana y el tacto es un poco, que no, no es, digamos, no está a la altura de lo que es la calidad del mando de sí, que es muy buena. La sensación de plástico que nos dan tocarlos no es la mejor del mundo y el stick izquierdo que es para nuestro gusto demasiado ligero. Pero por todo lo demás, por todas las opciones de configuración que nos da, por la distribución de botones imitando descaradamente a los mandos XF60 y XF1, pero es la mejor del mundo. Y por este D-Path ideal para los juegos de lucha, este mando de NACON también es notablemente superior al DualShock 4. Además, este mando de NACON nos sirve para cualquier tipo de juego. Antes os hablamos del de Razer, que está muy enfocado en los FPS. Este NACON, digamos que es un trotamundos y que es válido para cualquier género en cuestión. Cuesta 109, 110 euros aproximadamente y desde luego la inversión está totalmente recomendada. Bueno, como veis en el vídeo, los dos mandos son superiores al DualShock 4 original. Es cosa vuestra el decidir si os merece la pena invertir. Pues en el caso del mando de NACON 110 euros, en el caso del mando de Razer 169,90. La verdad es que los dos son muy, pero que muy buenos. El mando de NACON es un todoterreno con muchas cosas interesantes como las macros que se pueden meter a través de software, como su D-Path y otros aspectos como este estilo derecho. El mando de Razer, por su parte, para First Person Shooter y para juegos de acción en tercera persona es lo que estás buscando. Es ideal, un gatillo R2 corto para disparar de forma más rápida, botones mecánicos para que reaccionen mejor y dos sticks que son una auténtica pasada en cuanto a precisión, sin puntos muertos ni nada de nada. Son perfectos. Así que la decisión es vuestra. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya resuelto dudas. De todas maneras, en los comentarios del vídeo, de las publicaciones tanto en Vandal como en Vandal eSports, estaré por ahí para resolveros vuestras dudas. Así que preguntadme sin problema y recordad, tanto seguidnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, como en el caso de Vandal, suscribíos a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias amigos, un placer. Chao, chao.